CRTG ha transformado las rutas de la región de Junín con un proyecto que moderniza la infraestructura y mejora la calidad de vida local. Con 42.2 kilómetros intervenidos desde Huancayo hasta Cubantia, a una altitud de entre 500 y 4.300 metros sobre el nivel del mar, CRTG renovó pavimento, mejoró la señalización y dejó la vía en óptimas condiciones. Esta obra conecta a Huancayo, Jauja, Tarma, La Merced y otras ciudades, facilitando el tránsito vehicular, potenciando el turismo y agilizando el transporte de productos agrícolas y ganaderos. CRTG avanzó a un ritmo de 2.810 metros por día y completó la obra un mes antes de lo previsto, un logro que supera los estándares del mercado. Con la creación de 130 empleos locales y la colaboración con restaurantes y alojamientos, este proyecto dinamizó la economía, generando oportunidades para familias y pequeños negocios a lo largo de la ruta. Desde 2016, CRTG Perú mantiene su compromiso con el país, cumpliendo con cada proyecto asignado y conectando caminos para un futuro mejor.